Estoy contento porque llegó ese momento hermoso del año donde debo destinar horario laboral para jugar con uno de mis productos favoritos de los últimos tiempos. En este caso, el Galaxy Z Fold 4. Vamos a abrirlo porque Samsung lo mandó hace un par de días y no aguanto más, necesito empezar a probarlo ya mismo. Y sí, lo vimos en Nueva York, pero no pude probarlo con el tiempo y la paciencia necesaria para poder hacer un análisis, que obviamente va a venir más adelante, así que asegúrense de suscribirse al canal. Ahí va. Entonces, ahora voy a aprovechar para... ¡Ah! Esto es nuevo. Esto es nuevo, esto antes no estaba. Mirá vos. Ya, ya, empezamos distinto. Unboxing. Voy a compararlo contra el Fold 3, que lo tengo acá. Ya desde el vamos. El sistema de cámaras en el Fold 3 es más chiquito. ¡Ay, claro! No se ve casi nada ahora porque es todo negro súper oscuro, es todo phantom black, hasta la caja. Que si no le pega la luz de lleno, casi que no se nota lo que dice. Acá está el cable USB tipo C. Mirá vos. Está escondido ahí. Se hace, por supuesto. Qué ingenioso como cambiaron todo a papel, cartón. Acá ya no hay bolsita para absolutamente nada de nada. Y cambiaron también la caja recubierta en una especie de plástico. O un pequeño film. Está bien, está bien. Están cumpliendo con eso. No me gustará la falta del cargador. Pero por lo menos se nota que están haciendo esto. Y voy a hablar un poco más al respecto de ese tema de reciclaje y demás. En el review de los Galaxy Buds 2 Pro, que también empecé a probar hace muy, muy poquito. Así que estén atentos. Se vienen varias cosas de Samsung. Y sí, voy a hacer lo máximo posible por conseguir el Flip 4. Pero ojalá lo puedan seguir en otro color. Porque los colores son todos preciosos. Son todos hermosos. Háganse un favor y vayan a verlos en persona. Son todos lindos. O sea, acá no le pifiaron a ninguno los materiales. Encima son todos mate. Como venimos pidiendo hace rato. Bueno, ordené un poquito esto y seguimos después de la intro. ¿Necesitas comprar un software o juego o querés esa licencia de Windows original? No te preocupes. En Keysoft tenés de todo. Hay keys para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games. Y hasta productos como Windows 10 y Office. Como siempre tienen ofertas súper especiales para toda la comunidad de Suprapixel. Y en este momento, utilizando el código SP50, pueden acceder a un descuento exclusivo del 50% para adquirir Windows. Vamos entonces con el proceso paso a paso sobre cómo es que se hace la compra. Primero entramos a la página, añadimos lo que sea al carrito. Por ejemplo, en este caso, Windows 10 Pro. Ponemos el código SP50 acá y listo. Pueden pagar con tarjeta de crédito Visa, Mastercard y si son de Japón, como ya saben, con JCB. Lo más importante es que el envío es inmediato y tiene garantía de por vida. Y ante cualquier inconveniente, service.keysoft.com. Así que ya saben, los links y los códigos que necesitan están abajo en la descripción. Y ojo porque hay un código diferente del 60% de descuento, así que aprovechen. Bueno, donde sí hay mucho plástico es en todos los que recubre al equipo. Ah, encima es de esos que me dan un poco de miedo al sacarlos. Empezamos por acá. Ahí está. Y después el frente. Primer pliegue en 3, 2, 1. Ahí está. Listo, ya está. No es más coleccionable. ¿Cuánto plástico, por favor? Al menos Samsung se asegura de que todo no llegue en perfecto estado. A diferencia de la generación anterior, este no viene con un film preaplicado en la pantalla de afuera. Uh, la bisagra se siente distinta. La bisagra es distinta. Pasó de tener un mecanismo basado en engranajes. Decime que tenés batería, por favor. Ahí está, menos mal. A uno que funciona a partir de deslizamiento a lo, si no me equivoco, largo de este eje. ¿Hay más plastiquitos acá también? No. Sí. ¿Cuánto más Samsung? Uy, no, me vino el film sucio. Bueno, Samsung, todo esto podría haber sido evitado. Y el que está en el piso también. Y acá tenemos una pequeña partícula de polvo que quedó debajo del film, que lamentablemente no puedo remover porque es una parte integral del producto. Así que, Samsung, por favor, más control en fábrica. Un momento, corte abrupto. Hablé con Samsung Argentina y me comentaron que como el producto está nuevo y, por supuesto, en garantía, ellos como empresa se hacen cargo de este inconveniente. Y lo pueden, por supuesto, cambiar de forma directa, de inmediato. O, si no, si así lo elegimos, repararlo. Que sería sacar el film, limpiar la pantalla y después colocar el film nuevo. Además, me aseguré de consultar si este es el procedimiento estándar para cualquier consumidor tradicional. No es que esto nos lo ofrecieron a nosotros porque somos Suprapixel y ya está. Si les llega a pasar algo similar, tienen exactamente los mismos derechos. No obstante, en nuestro análisis final, que se viene muy pronto, estén atentos y suscríbanse al canal, vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esta cuestión. Simplemente no quiero alargarla demasiado para no estirar más el video. Así que nos vemos pronto. Fold 4, fold 3. Ah, sí, se siente re distinto. Y ojo, este está nuevo. Nuevo, porque nuestro análisis lo hicimos con otro fold. Y este estuvo en caja hasta hace un par de horas. Sí. Es como que la apertura es un poco más difícil de hacer. No difícil en el sentido que complicado, sino que está mejor cerrado y está mucho más marcado cada uno de los pasos. Y al final es como que hay que hacer tuc y termina de abrir. Hay que ver cómo es que aguanta obviamente con el tiempo este nuevo diseño. Ya que estamos, la cámara frontal ahora está un poco mejor escondida que la generación anterior, que se veía con un diseño un poco más blocoso y marcado. El Fold 4 es un poco más ancho y más petiso. Las diferencias son mínimas y justamente quiero ver si durante mi testeo esto se va a notar. Es más, para esto ya se ve. Sí, ahí está. Listo. Bien fácil. Está bien claro. Y los bordes del 3 son mate contra los brillantes del 4. Y se pegaron. Se pegaron por los imágenes. No pensé que iba a pasar esto. Encima se apaga la pantalla. Listo. Doblemente plegable. Vean cómo adhieren, chabón. Terrible. En comparación, acá está el Galaxy S22 Ultra. Fíjense. El 22 es más alto. Y cuando está cerrado, me encanta esta nueva bisagra. Me encanta. Por favor, ojalá que esto haya mejorado un montón con respecto a las generaciones anteriores. Vamos a ver cómo es que quedan los tres. Y me encanta porque durante un montón de tiempo pedimos, dame negro mate para todo, lo más mate que podamos. Y después cuando nos lo entregaron, dijimos, uy no, porque grabar e iluminar esto es un quilombo. Pero bueno, ahí está. Uno al lado del otro. Como siempre, durante la configuración inicial nos dice todos y cada uno de los detalles que tenemos que considerar. Como por ejemplo, no pinches la pantalla, intentando rayarla, no le claves la uña ni nada por el estilo. Usa solamente la S Pen que corresponda. Por más que tengas certificación IPX8, no podés meterlo en agua de mar, entre otras cosas. Así que hay que cuidarlo. Lo mismo con la lámina protectora. Pasa que, bueno, este tipo de cosas, generalmente es como que dale, 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 vamos al sistema rápido. Pero, bueno, Samsung lo está diciendo. Hasta me dice el tema de los imanes. Que hasta hace un rato no me había percatado. Mientras lo estaba configurando, me di cuenta de otro detalle. Porque, sí, los folds lo fueron puliendo cada vez más a medida que fueron avanzando con su desarrollo. Este borde que está acá, alrededor del teléfono, es decir, aquel que está por encima de la pantalla. Ahora tiene una inclinación muy leve, pero que hace que el movimiento del dedo desde la pantalla hacia afuera o de afuera hacia adentro sea más cómodo. Son pequeñas cositas, pero que suman calidad de vida. Bueno, vamos a lo que importa. La cámara. Y, sí, ya tenemos la barra acá abajo porque uno de los cambios más importantes en el fold está en el software y no en el hardware. Porque, sí, obviamente hay hardware nuevo. Cuando hagamos el análisis voy a hacer el repaso por todas las especificaciones técnicas. Si quieren todas las specs, igual lo tienen en el video que hicimos en Nueva York. Es que viene esta barra que nos permite pasar entre varias aplicaciones mucho más rápido. Como si fuera un sistema con ventanas como Windows, Mac OS o, ¿por qué no? Dex, pero dentro del fold. Ahí está. Ah, se ve mucho mejor, chabón, que la generación anterior. Oh, tengo un recuerdo tal vez no tan fuerte. A ver, sin los filtros. Vamos a tomar una foto. Vamos a probar con el otro fold. El 3, que está al lado de Yoshi. A ver. Ah, no estaba tan mal. El tema es que, bueno, acá tenemos 350 kilos de luz. Así que estamos medio como que en las condiciones óptimas para probar esto. Pero sí, vamos con la prueba. Fold 4 a mi izquierda. Fold 3 a mi derecha. Ah, no, esto es otra cosa. La mejoraron en serio. Y eso que no le tenía mucha fe. No les voy a mentir. No pensé que iba a haber semejante cambio. Miren lo que es mi pelo. No olviden ser el rango dinámico y demás. Pero las fibras, acá por lo menos se ven mucho mejor que antes. Lo mismo con todos los detalles. Sí se ve acá como si fuera la matriz de líneas horizontales y verticales. Pero, bueno, está bien. O sea, es entendible considerando que tienen que tapar una cámara de alguna forma u otra. Pero está claro que la tecnología es mejor. Bueno, bien, bien. Arrancamos bien. O sea, estos pequeños detalles que hay que arreglar. Como el tema de la cámara debajo de la pantalla. La... Ahí está. Bisagra y demás. Los están trabajando. Una vez más hay que ver cómo es que resulta después con el tiempo. Lamentablemente no puedo usar estos equipos durante un año y medio de corrido. Porque no son mis teléfonos de uso principal. Por más que de vez en cuando los use para ocio personal o lo que sea. Entonces, para el caso específico de la bisagra vamos a tener que esperar las opiniones de los usuarios que vayan comprando estos dispositivos. No obstante, por supuesto que más adelante se va a venir nuestro análisis completo. Voy a probar la cámara trasera principal que es nueva. El sistema es nuevo. Es como el del S22 Plus si mal no recuerdo. Así que todo lo van a ver en un futuro análisis en Suprapixel. Como siempre, les lo veo abajo en los comentarios. Si quieren conocer algo en particular del Fold 4 me lo hacen saber. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!